Hola, bienvenidos a un programa más de TV24 Entretenimiento. Soy Sofía Chávez y estaré con ustedes la próxima media hora con un programa muy especial porque Costa Rica estrena película. La cinta se llama Enredados, la confusión y están conmigo en el estudio dos actores que son parte de la película, Yesenia Artavia y José Castro. Bienvenidos a CD24. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué les parece si antes de saber los detalles vemos el trailer? Claro. Excelente. Vamos a ver. Aló. Es Mario, de la cárcel. ¿Cuál Mario? El de la plata. ¿Cuál plata? No, es que yo le voy a enseñar a que nos respete. Leo, Leo, usted está muerto, así que corra por su vida. Si usted me llama otra vez, lo voy a buscar. Y le voy a meter ese teléfono en un lugar que se va a arrepentir cada vez que vaya al baño. Esa persona puede meterse donde quiera y pelearse con quien es de la cárcel. Además, podemos confiar en usted. Todos aquí saben que usted es un hombre de... ¿Dónde está el dinero? ¿Quién puede gastar 3 millones de dólares? ¿Cómo sabes qué es 3 millones de dólares? Por Dios, son 3 millones de dólares. Es imposible no saber dónde están. Pero búsquenlos allá afuera. Recapitulemos. Yo choqué en un taxi. ¡Buenos días! Les he dicho mil veces que él a mí no me ha dicho nada. ¡Mario! ¡Chino! Sí, porque yo ya siento como que ustedes son mis papás. Ya hay mis papás. Es amnesia retrógrada. ¿Qué? Así como no puede recordar, puede tener una recaída. ¡Hola! Ya cálmese y díganos la verdad. ¡RICARDO! ¿Cuánto perdió? 3 millones de dólares. ¿Dónde está la maleta? ¿Cuál maleta? Nosotros tenemos 3 millones de dólares. No, ¿verdad? ¡No! Oiga, escúcheme bien. Yo solo hablo una vez. Porque para la segunda, nadie va a estar. Bueno, ya vimos el tráiler. Ya sabemos un poquito de qué trata esta película, pero nos encantaría conocer sus personajes. Bueno, gracias. ¿Vamos primero? Gracias. Bueno, mi personaje es la recepcionista del garaje de taxi. Llegan aquí los caballeros presentes. Bueno, José con los otros dos más. Y para buscar ahí lo perdido. Y ella es totalmente resbalosa. Ella sí, resbalosa. Y sobre todo con el protagonista. Bueno, con los tres. Pero con el protagonista, ella dice que lo lleva a viaje a gratis. ¿Verdad? Es terrible. ¿Está enamorada? Sí, sí, sí. Sí, sometida, diría yo. Tiene que ser enamorada o ser sometida. Sí, sí. Hay muchas diferencias. Bastante. Básicamente, se va un poquillo ahí de... Se puede decir que es una escena un poco jocosa con metida ella y sometida. José, ¿cuál es tu papel? Ok, yo... Bueno, mi personaje se llama Mario. Para que no se enreden, es diferente del papel que hace mi compañero Mario Chacón, cuyo personaje se llama Chino. Que muy pronto lo vamos a tener acá. Acá también. Pero entonces, bueno, yo, José, hago el papel de Mario. Básicamente, yo y Mario somos un... Mario y yo, perdón. Somos un par de ladrones ahí como medios torpes. Un poco inocentones, de verdad. Le metemos la parte divertida a la película. De hecho, bueno, haber actuado a la par de Mario también fue un placer, ¿verdad? Porque realmente él maneja el timing de una manera bastante bien. Entonces, fue muy entretenido. Pero básicamente es eso. Es un ladrón torpe, inocente, también un poquito maquiavélico, desde el punto de vista de que es el que organiza los planes, ¿verdad? Pero que se llevan de mil maravillas. Se odian y se adoran entre ellos dos como compañeros, como con pinches de sus mafiosas andanzas. ¿Cómo fue la producción de esta película? Se grabó en Costa Rica. ¿Y cómo fue la convivencia entre ustedes? ¿Alguna anécdota que recuerden con mucho cariño? No sé, pero... La convivencia, lo que yo... Lo que a mí me tocó grabar, yo lo disfruté muchísimo. Que fue con los hombres que me tocó. ¡Uy! Fue demasiado divertido, ¿verdad? Porque imagínate, esta mujer actuando, a veces había que cortar para reírnos un rato y retomar, ¿verdad? Porque lo cómico de la escena, ¿verdad? Se lo lleva a uno sin querer. Y no, la producción fue toda, digamos, la filmación fue toda en Costa Rica, la mayor parte, solo algunas escenas se filmaron en India. Fue básicamente, es una producción de capital costarricense, sí con directores de India, se trajeron nueve directores, director general, cada uno con su asistente, director general, director de fotografía, un director exclusivo para coreografías y otro director para peleas, más un co-ionista, ¿verdad? Entonces, este, se trajo gente como con muchísima experiencia en la parte ya de cine de India. ¿En qué lugares de Costa Rica filmaron? Por todo lado. Por todo lado, ¿verdad? Por todo el país. San José. San José más que nada, ¿verdad? San José más que nada, Paso Canoas también, este, escenas, tenemos escenas en la, cerca del puro, bueno, el barrio chino, la iglesia de la soledad, este, en la cárcel, este, en Paso Canoas, mucho se filmó en Cartago también, este, en una casa con un estilo hindú espectacular, lindísima, una familia que simplemente ama, el estilo, digamos, todo lo que es la cultura de India, y tienen una casa totalmente hindú, entonces, este, ahí se filmó gran parte también de la película. Yo estoy encantada, pero bueno, con el tráiler y los detalles, vamos a un primer corte comercial, y ya venimos con Mario. Gracias por continuar con nosotros, y bueno, continuamos con Yesenia Artavia, y en esta ocasión, en este bloque con Mario Chacón. Mario, bienvenido, entonces, a CD24. Gracias, Sofía, por la invitación. Coméntanos un poco, entonces, ahora sobre tu personaje. Pues sí, yo soy, como mencionaba José, su compinche, somos un par de ladrones bastante torpes, ¿Por qué torpes? Mira, así que, más o menos, para adelantar sin revelar nada, necesitamos robarnos un dinero en la película, pero nosotros no podemos, entonces tenemos que convencer a otro, e involucrarlo dentro del robo, que es parte de la trama, ¿verdad? Después se pierde esa plata, nadie sabe dónde está. ¿Qué rescatás de tu personaje? Pues, básicamente, es un humor diferente, al que estaba acostumbrado, por el tipo de dirección que recibí, los directores son de la India, tanto el director general, el director de fotografía, el director de coreografías, el director de peleas, todos los trajeron desde la India, entonces el tipo de humor es un poco diferente, eso es lo bonito, y lo que disfruté mucho. Con los dos, ¿cómo se prepararon para esta película? Porque, bueno, en la parte de peleas, era una experiencia distinta para los dos, con directores extranjeros, pero estaban en el país de ustedes. Bueno, yo no tuve escenas de peleas, lo mío era de resbalosidad. Muy cariñosa, digamos. era la otra parte. Totalmente, pero yo con ellos dos, y con el protagonista, yo lo disfruté bastante. Ya en la parte de peleas, si Mario tiene sus anécdotas interesantes. Yo lo que, bueno, en las peleas yo las vi nada más, yo las vi de larguito, y en la parte de baile, también muy interesante, que es muy importante en estas películas, al estilo Bollywood, lo que es la música, lo que es el baile, yo pedí que por el bien de la película, no me pusieran a bailar. Comentanos, esta característica de Bollywood, ¿qué diferencia hay entre este estilo? Pues yo diría que la principal diferencia, es que son géneros, muy variados en una misma película, ellos mismos la denominaban, como una comedia romántica de acción, no sé qué, así como, pero es cierto, ¿verdad? Yesenia, vemos de todo un poquito, uno se ríe, uno ve la parte romántica, ve las peleas. Se ve la comedia, o sea, hay comedia, hay romance, hay pasión, hay acción, hay un combo completo, que no se ha hecho en nuestro país. Exacto, sí, yo creo que esa es la principal diferencia, con lo que estamos acostumbrados. Lo que se ha hecho más acá, es o humor, o drama, ¿verdad? Y yo creo que en toda la región, ¿verdad? En toda la región centroamericana, por ahí va, va el tipo de película, que es un solo género, en cambio, el estilo de Hollywood, si mezclan varios géneros. Y a eso viva, Centroamérica, como vos lo decías muy bien, está acostumbrada como a esos estilos, esta película rompió, el esquema, y ya le da pues el aire, la oportunidad de seguir apostando por este estilo. Esa es la esperanza, ¿verdad? Ojalá que el público la reciba bien, que sepa que es un producto diferente, que van a ir a ver al cine, y ojalá que le tomen el gusto, que lo disfruten, para que crezca la industria, bueno, una industria tan grande como el Hollywood, ¿verdad? Que produce tantísimas películas, incluso más que Hollywood, que ojalá que se enamore de nuestra zona, para poder seguir produciendo. Y la buena noticia, es que no solo los costarricenses, pueden ver esta película, sino también, esta película va a llegar a Centroamérica, Colombia y México, contanos un poquito sobre eso. Pues ya está, desde el 9 de febrero, ya está en las salas de cine de Centroamérica, la pueden disfrutar, entonces, luego se va en una segunda etapa, a dirigir a Sudamérica también, y se piensa doblar, existe el proyecto de doblarla, para presentarla también en la India, entonces es un proyecto bastante importante. Bueno, ustedes que conocen el medio, ¿qué le falta a Centroamérica, para emprender proyectos como estos? Bueno, yo considero que ya, ya como que no le falta tanto, porque si estaba como muy lejano, a que se viera todo ese tipo de producciones, yo considero que ya ha ido avanzando bastante, y lo más importante, es que todo lo que es Centroamérica, nuestro país y demás, se está apoyando a sí mismo, porque hace años atrás, la gente solo apostaba a lo que era Hollywood, ¿verdad? Y la gente dice, ay no, es que como es de aquí, no me hace gracia, ahora no, ahora es increíble ver, cómo se apoya y admira, y lo que te comentaba, ahora fuera de cámaras, el ver lugares de su país, o digamos alguien de Guatemala, vino a Costa Rica, y ve la película, ay yo anduve por ahí, esas cosas a la gente le gusta, a todos nos gusta, de hecho. Sí, claro, y yo creo que como toda industria, ¿verdad? Yo creo que todos debemos aportar, los productores, actores, y la industria del cine, presentando un buen producto, y por el lado del público, apoyando esos productos, porque entre más gente vaya, va a ir creciendo la exigencia, ¿verdad? Entre más películas vayan, no tengo que superar este, superar este, y así es como se forma. ¿Qué han pautado esos cambios, esa actualización, ese avance en Centroamérica? ¿Serán las personas, como ustedes lo mencionaban, que ya están empezando a consumir los productos de su país, las universidades, la preparación, ¿qué ha podido ir marcando? Yo creo que es un todo, ahora hay muchos profesionales que salen, ¿verdad? de audiovisuales, cosa que antes no se veía como una profesión. Yo creo que hasta el mismo equipo, el hecho de que ahora con una camarita que aparece en fotografía, se puede hacer una película, facilita muchísimo, porque antes eran los rollos de las cintas, y todo, ahora era bastante complicado, bastante caro, ahora con esta era digital, yo creo que sí se ha facilitado mucho en ese sentido, y también que la industria ha ido creciendo como se ha ido en las universidades. Aparte del apoyo de nuestra gente, ¿verdad? También. Y a eso iba, porque no es solo la preparación que ustedes tienen, todo el equipo, sino que las personas han ido a ver las películas, las han apoyado, las han recomendado, y eso también es muy importante, como bien decía Mario, para el crecimiento de la región en la parte de Sino. Sí, sí, y yo creo que el público también tiene todo el derecho a exigir que no vaya a ver una película solo porque es nacional, la tengo que ir a ver, sino que vaya a ver una película porque es buena, ya que la vaya a ver con la mentalidad de tan buenas son mis películas, las películas de mi país, como también voy a disfrutar igual una película de Hollywood. Bueno, Yesenia y Mario, muchísimas gracias, pero tenemos que ir a un corte, pero primero me voy a despedir de Yesenia porque en el tercer bloque va a venir José y va a estar con Mario, entonces Yesenia, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, un placer y estamos en contacto. Claro, vamos a un corte y ya venimos con Mario. Regresamos con más, ahora sí estamos con José y con Mario, uno de los ladrones. Con Mario y con Chino. Con Mario y con Chino. Para el real un poco más, ellos en real. Y ya que los tenemos acá juntos, ¿cómo fue la química entre ustedes? ¿Cómo fue ya la producción? ¿Qué comentaban? Cuéntenos un poquito así como el detrás de cámaras de la película. Personalmente, para mí fue una gran escuela trabajar junto a José porque, bueno, aparte de lo que te comentaba de la dirección de la India, que fue sumamente importante también trabajar al lado de... José es un actor consagrado en nuestro país de muchísimos años, de diferentes géneros de teatro, de televisión, ahora de cine y todo. Entonces, fue una experiencia muy rica donde uno me dio la oportunidad de aprender mucho. Yo me siento honrado porque acaba de decir la institución Mario Chacón. No, más bien para el honor fue mío, realmente. Yo estudié teatro, pero he trabajado mucho más que todo en drama, drama, tragedia, o teatro clásico o algo así. Entonces, en realidad, mi experiencia en comedia era inexistente. Entonces, para mí, en realidad, mi maestro era Mario. Pero una química desde el principio muy bien, muy bien. Yo creo que sí se notaba que éramos así como con pinches, ¿verdad? Yo creo que esa es la clave, ¿verdad? Yo creo que a nivel de trabajo actoral no importa con quién vayas a trabajar, tienes que hacerlo profesionalmente, ¿verdad? Aquí sucedió que además de que era un profesional como Mario, yo sentí que era como un amigo de años, ¿verdad? Yo aquí les regalaba. Sí, sí. Pero sentí que era un amigo de años, ¿verdad? Y la verdad es que eso fue muy bueno, eso facilita el trabajo en escena. ¿Cuánto duró la producción? ¿Cuánto duraron filmando esta película? Bueno, de hecho, aquí tenés al mejor, al más indicado porque después estuvo en la producción. La filmación, filmación, digamos, rodaje, aproximadamente como seis semanas en Costa Rica y después hubo como otras dos semanas adicionales, casi ocho semanas de rodaje. De hecho, había muchísimo material de filmación. La preproducción tomó casi que unos seis meses o algo así, previo al rodaje y después ya toda la postproducción, sí, esa la manejaron directamente, digamos, los productores ejecutivos que eran justamente el actor principal, Charan, es uno de los productores ejecutivos y doña Teresa Rodríguez que es la productora ejecutiva. ya la parte de postproducción fue más sellos y fue principalmente en India. Todo lo que fue la parte, digamos, de edición, colorización, todo lo que fue, digamos, algunos efectos sí fueron acá en Costa Rica de sonido, pero digamos que todo fue hecho con los mejores estándares, bueno, los mejores estándares, laían a lo mejor de lo mejor. Y una película totalmente familiar también, importante resaltar eso que es una película familiar ahí, hay para todos los gustos, se puede ir con los hijos, con la abuela y a disfrutar de varios géneros como comentábamos de la baile de las peleas está como atractivo Scott, ¿verdad? Ya, es su viva. Que también tiene muchos seguidores en esto de la lucha, por ahí las coreografías como te decíamos, había una coreografía de 1200 personas en una toma, entonces es bastante atractivo lo que hay. Muy, muy interesante el proceso productivo. Los directores apostaron por, como lo decía, por Scott, un luchador, por Charan y por, también por Nancy Dobles que es una de las presentadoras de televisión más reconocidas en Costa Rica. Claro, había que buscar a alguien que tuviera una belleza este, latina y que también sirviera como una belleza para India, entonces definitivamente Nancy calzaba perfectamente en esa, o sea, Nancy es una mujer guapísima, y además este, y en efecto justamente ya la gente que ha comenzado a ver cortes de la película en India, le ven mucho futuro a ella como actriz para India, India es un mercado enorme, India produce 1200, 1300 películas al año, hablamos de 3 a 4 películas por día, de todo tipo de calidad, obviamente, pero es un mercado enorme, o sea, produce más películas que Hollywood, solamente que Hollywood invierte más dinero que Bollywood, pero podría ser un mercado interesante inclusive para hasta la atracción de inversión extranjera en Costa Rica, bueno, si este proyecto resultó que éxito para todos, es un proyecto exitoso para la industria también, ojalá de Costa Rica y de Centroamérica en general también. Bueno, no queda más que hablando de Centroamérica la invitación por parte de todos los actores que tenemos acá en el estudio a los centroamericanos, a los colombianos, México, que muy pronto, bueno, la película ya está ahí. Pues sí, bueno, para mí sería un sueño que ojalá que Centroamérica se viniera como bloque, ¿verdad?, en como industria para hacernos todavía más fuertes, que nos apoyemos, ojalá que acá en Costa Rica podamos ver películas hondureñas, salvadoreñas, nicaragüenses, de todo lado, ¿verdad?, para poder compartir, intercambiar nuestro cine y disfrutarlo, ojalá que disfruten mucho Enredado la Confusión, que para nosotros también fue un aprendizaje, la primera película estilo Bollywood acá en Centroamérica. Excelente, ¿cómo las encuentran en las redes sociales para que estén atentos, encuentren toda la información de la película? Como Enredado la Confusión, estamos en Facebook como Enredado la Confusión y ya estamos en todas las salas de Centroamérica, las primeras semanas estamos acá en Centroamérica y ya después pasamos también a Sudamérica, Colombia, vamos para México y muy pronto también en India, ¿verdad? Y coincido en lo que dijo Mario, creo en Centroamérica como un bloque, yo creo en Centroamérica como un bloque para muchas cosas, no solamente para el arte, en este caso para el sector audiovisual, pero estoy seguro que si comenzamos a hacer producciones a nivel centroamericano tenemos un mejor brazo para un mejor músculo, ¿verdad? Ya hablamos de muchísimos millones, no los que tiene cada país de manera individual y eso es un mercado muy interesante, que todos los productores audiovisuales, los que trabajamos como en producción, en actuación, en dirección, en todo, pensemos en Centroamérica como un mercado. José Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado, lastimosamente ya llegamos al final, sin duda alguna esta película va a ser todo un éxito, no solo en Costa Rica donde se produjo, sino también en Centroamérica, esta es la casa de ustedes, proyectos futuros y muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Muchas gracias por el espacio. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado también y nos vemos la próxima. Y ahora sí. Gracias.